que tal chicos y chicas esta noche les voy a enseñar el intro de la canción adiós amor de christian por ahí un amigo me la pidió y claro que sí con mucho gusto se la voy a enseñar ok así que comencemos tomamos espacio para que se entienda esa parte la segunda parte va de nuevo luego las completas otra vez ya tiempo normal ok eso vamos de nuevo para finalizar ok chicos y chicas por ahí así que ahí quedó el tutorial de la canción adiós amor no olviden suscribirse y denle like a mi vídeo ok saludos ok